al que ex víctimas de 2019. Del Congreso XIX de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se determina la expulsión de la señora Amparo Carvajal. Esta es la resolución que en 2021 a nivel nacional determinó la expulsión con ignominia de Amparo Carvajal, las razones por incumplir sus funciones y no proteger los derechos humanos de las víctimas del golpe de Estado en 2019. Por tanto, ella no tendría legitimación activa para decir que ella es presidenta actualmente de Derechos Humanos. Primero, por determinación de los congresales en el estricto cumplimiento al establecido al Estatuto Orgánico, resuelve expulsar con ignominia a la señora María Amparo Carvajal Baños por no haber denunciado las violaciones cometidas en los sucesos luctuosos de Sencata, Sacaba, Guayán y Pedregal y otros cometidos en la ruptura del orden... ...de Bolivia señala que la toma y vigilia de Carvajal en la terraza de la Asamblea es ilegal. Estaría usurpando en forma maliciosa juntamente a abogados que han sido parte del golpe de Estado, que han entrado en forma ilegal al Palacio de Gobierno. Todo ese equipo estaría fomentando esta situación. Es su costumbre de estas personas el presentar a mujeres que están desvalidas y después olvidarlas, como en el caso de la señora Yanine Áñez. Se planteará un discurso ante la justicia para reiterar que Amparo Carvajal no tiene tuición dentro de la Asamblea Permanente y a que ésta fue expulsada. Mientras que el asesor jurídico nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia solicitará la notificación...